A las 8.31 en este gobierno de la mañana, vamos a dar los buenos días y a saludar a nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos para que dé su comentario, no sin antes Rosendo, a dar en nombre de este equipo del gobierno de la mañana y de la Z-101 y de todo este personal, esta familia de la Z, nuestras más sentidas condolencias. A nuestra compañera Susana Gautreaux y también a Taina que es una amiga de los medios, una gran mujer además de servidora pública, por el fallecimiento de su hermana Anadina Aurora Gautreaux, quien falleció en la ciudad de Nueva York, es la primera hija de Pedro Julio Gautreaux, quien es el padre de nuestras queridas Susana y Taina y de una familia que hay que decir, además de lo que ellas como servidoras públicas y en la comunicación han aportado, sus hermanos, profesionales todos, gente de la tecnología, del derecho, de la literatura, gente que por ejemplo en el caso de su hermano ha hecho un trabajo, sostén ese extraordinario en materia de tratar de alrededor de la vida de Duarte y de sus hermanas, encontrar aspectos históricos que han sido desenterrados, sean nuestras condolencias a toda la familia Gautreaux Díaz y por supuesto en especial a nuestra compañera Susana Gautreaux y Taina Gautreaux. Bueno, nuestras condolencias para nuestra querida Susana, nuestra compañera y para Taina, una mujer que también ha sido muy activa en la vida nacional y como dice José Luis, muy amiga de todos nosotros. Bueno, la tragedia otra vez en México, la gente emigrando, tratando de llegar al paraíso que entienden es los Estados Unidos y se arriesgan y periódicamente se repite la historia. Esta vez, no solo que se repite la historia, sino que tratando de llegar a la tierra prometida en las condiciones menos imaginables que uno puede pensar. Ayer un camión, un camión, un camión con un contenedor, pero que la carga que llevaba era de más de 150 personas que trataban de llegar ilegalmente a la frontera sur de los Estados Unidos, bueno, pues, perdió el control, parece, según los informes, el conductor iba a exceso de velocidad, perdió el control y se volcó. El saldo hasta este momento, por lo menos 55 personas fallecidas y 105 heridos, según el informe que llega desde México. ¿De dónde procedían estas personas que viajaban en estas condiciones infrahumanas? Cuando usted mete 160 personas en un camión, eso va a ser repleto como si fueran papas, como si fueran sacos de papas. Ahí no hay primera clase. No, 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 no. Y además, ¿por qué se vuelca el camión? Una carga de seres humanos es como cuando tú llevas un camión tanquero cargado con combustible, por ejemplo, que es un vehículo sumamente inestable porque la carga se mueve mucho. Entonces, si tú lo conduces a alta velocidad, en cualquier curva que tú entres a alta velocidad, la carga se va a mover y el camión se va a ir hacia un lado. Eso fue específicamente lo que pasó ahí. Cuando el trailer se va hacia un lado, el cabezote del camión pierde el control y ya no hay manera de recuperarlo. Y viene la tragedia. 55 muertes. ¿De dónde provienen? De Centroamérica, básicamente, Guatemala, El Salvador, Honduras, dicen que también de Ecuador, incluso algunos mexicanos han sido identificados, pero también provenían, según el informe de las autoridades de la Defensa Civil de México, provenían algunos de la República Dominicana. El canciller mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, emitió un comunicado de solidaridad, de condolencias por las víctimas, de solidaridad con los heridos y de solidaridad con las familias de todos. Y el canciller mexicano, Marcelo Elbrard, emitió también un comunicado anoche, donde informa que está en contacto con las autoridades de los diferentes países para ponerlos al tanto, porque ya han sido prácticamente identificadas todas las personas involucradas. Dice que apenas siete permanecen sin ser identificados. Así que asumimos que ya a este momento la Embajada de la República Dominicana en los Estados Unidos Mexicanos, que la dirige, ese intelectual de la República Dominicana, director de medios, sobre todo periódico La Nación en Santiago en una época, don Fernando Pérez Memén, el doctor Fernando Pérez Memén, que es nuestro embajador allá, imaginamos que ya tiene, habrá recibido de parte del gobierno mexicano la notificación de lo que habrá pasado con esos dominicanos que se dicen viajaban en ese contenedor también. Se habla que podrían haber muertos entre los dominicanos. Dice que entre los muertos y heridos hay dominicanos. Eso es lo que dice específicamente, porque dominicanos en la frontera con México. Esto ocurrió en la zona de Chiapas, en la frontera entre México, básicamente donde México y Guatemala colindan. Ahí fue exactamente donde pasó esta tragedia. Bueno, decía el director de migración aquí recientemente que dominicanos se van a Centroamérica por las diferentes vías que hay y desde Centroamérica hacen la ruta para ingresar a México y desde México llegar entonces a la frontera de Estados Unidos y tratar de entrar de manera ilegal a territorio norteamericano. No se sabe exactamente cuántos dominicanos iban en ese contenedor, pero hay que esperar ya la información oficial que se pueda producir. Por otro lado, China sigue dándoles mordidas a Taiwán. Le acaba de arrancar otro socio diplomático. Nicaragua anunció el rompimiento de sus relaciones diplomáticas con Taiwán y el reconocimiento inmediato de China como un único país. Es la exigencia de China. El que quiere establecer relaciones diplomáticas con China tiene que reconocer primero que existe una sola China y eso fue lo que hizo el régimen de Daniel Ortega anoche al ofrecer esta información. Desde que llegó al poder, la presidenta, Taiwán tiene una presidenta, desde que llegó al poder, Tsai Ing-wen, así se llama ella, en 2016, Taiwán ha perdido a por lo menos ocho aliados diplomáticos, se queda ahora con apenas 14 aliados, 14 países que reconocen o que están diplomáticamente relacionados con Taiwán. El mismo Estados Unidos que protege a Taiwán y que está ahora mismo en un pugilato diplomático y geopolítico con China sugiriendo que no se quedaría de brazos cruzados si China, porque China ha estado en los últimos meses asediando a Taiwán con, por ejemplo, vuelos de aviones de guerra y con maniobras militares en los alrededores de Taiwán. Estados Unidos ha estado manteniendo ahí su presencia e insistiendo ante China en que no se quedaría de brazos cruzados si China decide invadir a Taiwán. Pero Estados Unidos no tiene una relación diplomática con Taiwán, la tiene con China. No la tiene a nivel de embajada. Sí, no la tiene. Sí, obviamente a nivel de negocios y de factores geopolíticos. Es un tema político, básicamente, ahí entre Estados Unidos y China con el tema de Taiwán. La verdad es que, paulatinamente, China popular ha ido dejando a Taiwán prácticamente sin aliados diplomáticos. Aunque mientras tenga el apoyo de Estados Unidos y de otras naciones aliadas de Estados Unidos, Taiwán va a permanecer ahí. Yo no creo que eso se pueda revertir. No me imagino realmente a China invadiendo a Taiwán como ha sido el temor en los últimos meses. Y, para terminar, en el plano internacional, Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, sufrió un duro revés ayer. Él había apelado la decisión de una corte federal de Estados Unidos que le obligaba a entregar, obligaba a que los archivos nacionales se abrieran para que el comité que investiga el asalto al Capitolio del 6 de noviembre del 2020, bueno, pues, tenga acceso a todos los documentos que pudieran tener algo que ver con esos eventos que están en los archivos nacionales. Trump ha estado reclamando el privilegio ejecutivo para que esos documentos no se puedan mostrar. Él apeló la decisión de esa corte que abría los archivos para que el comité del Congreso que investiga el tema pudiera acceder a ellos y apeló la decisión ante el Tribunal Federal de Apelaciones de Washington. Anoche, ese tribunal falló y falló en contra de Donald Trump. O sea que, definitivamente, se le agotan a él los recursos. Es una decisión esta que ya él y sus allegados anuncian que llevarán el tema ante la Suprema Corte de Justicia donde hay una correlación de fuerzas que le podría ser favorable en términos de que hay seis conservadores, tres de ellos señalados o llevados a la Suprema Corte por Trump y apenas tres liberales. Pero es un tema en donde, independientemente de la correlación que haya ahí y de la influencia que tuviera Trump para la configuración de esta nueva Suprema Corte de Justicia, ahí se está hablando del privilegio ejecutivo del presidente. Y lo que dice básicamente la ley es que el que puede invocar el tema del privilegio ejecutivo es el presidente en ejercicio, no exactamente un expresidente. Y ese es un concepto que pudiera tener un efecto ahí a la hora de que la Suprema Corte de Justicia pueda decidir sobre el tema. El juez, anoche, cuando anunciaba su decisión, se fue un poquito más allá y dijo que de acuerdo con toda la información que se le presentó a él, se puede claramente inferir que en realidad hubo hechos que comprometen la responsabilidad del presidente y que él y sus aliados pudieron tener un rol material, un rol de importancia para los hechos que se desencadenaron y que llevaron, según expresa el mismo juez, a eventos nunca antes vistos en la historia de Estados Unidos como fue el asalto al Capitolio, donde evidentemente, y ya hay mucha documentación sobre eso, parece ser que se trató efectivamente de ejecutar un golpe de Estado, un desconocimiento al resultado electoral de esas elecciones del 2020 en los Estados Unidos. En el plano nacional, yo creo que fue un regalo de Navidad el que le hizo el presidente Luis Abinadera a este país con esa decisión que anunció anoche. Ya don Álvaro trató el tema con amplitud en su comentario y los compañeros también han estado, sobre todo Nayib, Felipe. Yo creo que el país queda ahora, independientemente, hay gente que va a salir a buscar periquitos, a que si se le dio mucho dinero para... Yo creo que lo importante es que había un reclamo en el sentido de que ese contrato, no solamente de que se eliminara, de que el país se quitara de encima el famoso peaje sombra, sino de que se rescindiera ese contrato. Y yo creo que la única forma posible de hacerlo fue en la forma en que efectivamente se ejecutó. Un sacrificio económico y se rescinde el contrato. De otra manera, pudo haber sido una acción del gobierno, lo rescindimos, tienen que irse. Ya ustedes han multiplicado por dos o por tres la cantidad de dinero que invirtieron para construir esa carretera y ya no podemos seguir en esto. Esa hubiese sido una alternativa. Lógicamente, no estamos en un mundo... No estamos aislados en el mundo. Somos un país sumamente organizado. Somos un país que tiene compromisos internacionales. Somos un país que respeta los tratados internacionales. Somos un país que respeta lo que es la seguridad jurídica. Y eso nos hubiera comprometido de una manera un poco delicada. Entonces, yo creo que independientemente de que esta gente que ya multiplicó en varias veces lo que invirtió originalmente en la construcción de esa carretera, bueno, pues yo creo que esta decisión que se tomó fue definitivamente la más adecuada para que, como lo dijo el presidente anoche, se llegara a un acuerdo amigable. Ahora, esto queda en control totalmente del Estado Dominicano. Esa carretera pasa al control del Estado. Y yo creo que es la parte que entiendo más favorece. Y es que se inicie en el futuro, no creo que inmediatamente, porque hay muchos compromisos, pero que se inicie una readecuación de esa carretera, una ampliación del tramo de esa carretera, porque la verdad es que, como lo decía don Álvaro en su comentario, ha sido una vía sumamente peligrosa para el tránsito a través de ella. Y yo creo que esos son problemas que ya el gobierno dominicano, en control de la misma, puede comenzar a resolver. No se pudo nunca lograr que la compañía concesionaria asumiera la responsabilidad de resolver las deficiencias de esa vía, que podría considerarse una vía importante, pero que en función de los resultados de la misma hasta este momento, realmente, como decían allí, no era más que un camino vecinal. Saludamos definitivamente la decisión del gobierno de la República Dominicana. Yo creo que ha sido una gran noticia para terminar este año 2021. Gracias por ver el video.